Bienvenidos a Waybishop, vamos contra Plague Magnus una vez más Suscripción, ¿para qué? Está Susan Polgar A Judith, perdónenme Le gané a los 9, no, no le gané a los 7, entonces, pues vamos a ver qué tal juega Judith Polgar A los 9 años, obviamente Siciliana, vamos a algo arriesgados Con mi gambito, favorito Ok, este, esto transpone a una ala pin, captura, captura, caballo F3 o D4 Este, caballo C6 generalmente Caballo F6, bueno, también es normal Aquí, como les digo, vamos a llegar a una ala pin, vamos a hacer esto Caballo C6, caballo C3 expulsando la dama Dama A5 Este, si no mal recuerdo aquí hay que ser D5 Esta es una Siciliana ala pin, la idea es jugar con un peón de dama aislado Polgar evitó completamente el gambito Smith Mora Ok, vamos a hacer alfil C4 defendiendo ese peón Alfil F5, eso ataca C2, vamos a hacer enroque para no tener problema Y enroque largo, wow Vamos a hacer alfil D2 Vamos a hacer esto, ya que si captura a nuestro alfil Tenemos esta Sigue siendo una jugada que podemos hacer Este, vamos a capturar Vamos a hacer Salvamos al caballo Estaba pensando en Dama A4 Eh, puedo salvar la pieza, ¿no? Pierdo de 5 Igual vamos a salvar esta pieza Vamos a capturar así Eh, ahora si Dama A4 Puedo capturar en A7 Vamos a amenazar mate con esto Y abrimos la columna para la torre Esa es torre grata, ¿no? Como que no jugaba tan fuerte Esta Susan Judith, perdón ¿Dónde está el mate? ¿Dónde está el mate? Aquí Y... Acá Vale, esa fue Judith Polgar En Plague Magnus De 9 años No voy a jugar contra la de 29 Porque es mucho Nos vemos en el siguiente video